Estos investigadores muestran las pruebas científicas de que Dios sí existe. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts y otros institutos americanos aseguran haber encontrado pruebas científicas de la existencia de Dios. Este descubrimiento podría darle un giro de 180 grados a toda la comunidad científica y religiosa, puesto que siempre hay controversia en lo que cree la ciencia y lo que dice la religión, aunque cabe resaltar que la ciencia intenta probar muchos de los eventos expuestos en las diferentes tradiciones religiosas. El descubrimiento principal fue el de la detección de las ondas gravitatorias residuales que fueron ocasionadas por el Big Bang, la cual sería la primera prueba concreta de la expansión de nuestro universo como lo conocemos. Del proceso en el que, en una milésima de segundo, una diminuta partícula pasó a ser un monstruo tan inimaginablemente gigantesco como lo es ahora. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que sigas leyendo. Recuerda compartir este artículo con todos tus amigos. Dios existe según investigadores del Centro de Física Teórica del Universo, según el doctor Gerald Schroeder, quien es un estudioso de la Torah o como también se llama la Ley de Moisés y además es investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos. La física cuántica ha demostrado que el mundo fue creado a partir de la nada y esto es gracias a fuerzas naturales, además este movimiento está expresado en la Biblia, además señalo que las leyes de la naturaleza no son físicas, pero sí actúan sobre lo físico y éstas anteceden la creación del Universo. El mismísimo Albert Einstein fue el que predijo la existencia de estas ondas gravitatorias, fue uno de los puntos clave de su reconocida teoría de la relatividad, pero no pudo ser probada en aquella época. Las dificultades de esos días no son nada para la tecnología actual, y el Centro Edward Smithsonian de Astrofísica se encargaría de investigarlo, así que construyeron un telescopio en el Polo Norte para poder recoger información fósil del Big Bang. Esto puede explicar la existencia de Dios, y es debido a que siempre se pensó que el Big Bang fue algo ocurrido en el Universo, que ya existía, pero resultó que no es así, los científicos afirman que el Universo no existía antes del Big Bang, que en ese momento se dio su inicio. Y si hubo un inicio en el que nada existía, eso significa que algo debió haber generado ese principio de causa y efecto. Esto tiene mucho parecido a lo que dice el libro del Génesis en el principio Dios creó los cielos y la Tierra. Con lo anterior mencionado, ahora los creyentes tienen una base científica para afirmar la existencia de Dios, el creador de todo. El astrónomo ateo Fredolei, quien fue el creador del término Big Bang, dijo que el Big Bang debió ser algo muy organizado, que no puede suceder por casualidad. Nosotros creemos que ese algo que lo desató fue Dios. Puede que por fin la religión y la ciencia puedan llevarse de las manos. ¿Qué opinas de esta historia? Espero tu opinión en los comentarios y os gracias por visitar mi canal.